Phil Zimbardo es un psicólogo estadounidense que es famoso, infautamente famoso, por haber hecho un experimento a principios de los 70 que se llamó el experimento de la cárcel de Stanford, ¿no? ¿Y qué hizo Zimbardo en aquel momento? Bueno, él, en su ánimo de investigador de las ciencias sociales, dijo, yo voy a agarrar y a simular unos arrestos en una comunidad de los Estados Unidos, una oleada de arrestos de gente que es completamente inocente, es decir, son personas que no han cometido ningún delito, claro, yo los voy a poner sobre aviso de que ellos van a ser objeto de un arresto, pero ellos no pueden avisar a ningún vecino, van a ser llevados por personas que tienen patrullas y están uniformados como policías y van a ser llevados unos calabozos detenidos, no les dijo más. Bueno, estas personas, un grupo de personas fueron llevados a unos calabozos, fueron detenidos, la comunidad se alarmó porque decían, bueno, estos vecinos míos, ¿en qué estarán metidos? Los vecinos no decían nada porque los vecinos sabían que todo era una especie de juego, ¿no? Bueno, llevaron a los señores a los calabozos y para hacer el cuento corto, él dejó que eso andara, o sea, él no controló la situación, dejó que esto andara por semanas, yo no sé cuánto tiempo exactamente, pero el hecho es que el juego que se dio o la dicotomía que se dio entre carceleros y encarcelados fue terrible, escabrosa. O sea, al cabo de unas semanas, había unos tipos haciendo unas cosas sádicas en todo el sentido de la palabra, desde las cosas sexuales hasta las cosas, digamos así, de infligir dolor, hasta las cosas de burlarse, de disminuir en la condición humana hasta lo más mínimo a los encarcelados, que bueno, él mismo relata que tuvo que suspender el experimento cuando se entera, cuando le dicen, mira, tú lo que tienes es un atajo de locos allí, literalmente, como diríamos nosotros los venezolanos en el argot criollo, ¿no? Tienes que suspender eso porque los que están allí están vueltos locos, tanto los que castigan como los que son castigados. Bueno, él descubrió, Daniel, que tú le das poder a alguien y tú realmente lo conoces. Se desatan las más bajas pasiones del ser humano. Y él a la conclusión a la que llega, porque estoy diciendo todo esto, es que el ser humano, como yo lo he dicho muchas veces, no es ni bueno ni malo absolutamente por naturaleza. Él dice que eso es como el yin y el yang, o sea, tenemos lo bueno y lo malo dentro de nosotros. Pero ¿qué sucede? Que el problema deviene cuando usted tiene un sistema que acentúa o da los incentivos para que lo malo prevalezca. Y esto es lo que ha ocurrido cuando estudian a los nazis, cuando estudian a las estapos, cuando estudian a todo, por ejemplo, a la policía represiva de la Unión Soviética, a la KGB, o sea, cuando tú estudias todo eso, son tipos cuyo sistema los llevó y les facilitó la aparición de estas conductas. Entonces, él dice que básicamente tú tienes a unos tipos que cuando les dan un uniforme los haces como anónimos, ¿no? O sea, porque los uniformizas dentro de un cuerpo que no responde al final. Y aquí está el famoso cuento de la obediencia de vida, de que nadie es responsable de nada porque es una cadena de mando y de que eso se disuelve en el camino. Bueno, ese es uno de los cuentos. El otro está del marco institucional. Cuando tú le dices a un tipo o no le pones claro que si se extralimita en su, digamos, en su potestad de ente ejecutor de la justicia y todo lo demás y tú lo dejas que prácticamente ese tipo tenga potestades ilimitadas, bueno, el tipo puede caer en eso y efectivamente cae en eso. Y todo este cuento es precisamente por lo que tanto hemos dicho en este programa, Daniel, que el problema con el chavismo no es tanto lo que hace, sino las conductas que desencadenen la sociedad por lo que permite. He dicho muchas veces, no es solamente el sistema corrupto, porque de corruptos Venezuela sabe bastante. El problema es cuando el sistema te hace proclive a la corrupción, que yo creo que es el gran sustrato. Es corruptor. Y lo mismo ocurre, yo creo que cuando busquemos las grandes explicaciones de por qué tanto mal en tan poco tiempo, porque 20 años tampoco es que es un tiempo histórico larguísimo, eso es un ratico en tiempo histórico, aunque en 20 años nos puede aparecer una eternidad. Cómo se han cuajado tantos males en esta sociedad es por la cantidad de situaciones que permite el sistema. Es un sistema, como lo han dicho muchas personas, incluso una de ellas tú, Daniel, es un sistema hecho para el mal, porque el mal existe y cuando el sistema tiene como punto cardinal, central, permitir el mal, bueno, el ser humano va a ser llevado hacia allá. Gracias.